Por la bandarina que hay en el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas y nubes llegó hasta la espuma Saberías que angustia te aportó Que de los viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las carajonas marinas La canción que canta y el fondo estuvo de mar Las carajonas Te vas a ofrecer en tu soledad Que por los viejos fuiste a buscar Un nuevo sentido en el viento y de sal Te requiebra el alma y vas a llevar Y te vas hacia allá con los sueños Dormida, alfoncilla, vestida de mar Y te vas hacia allá con los sueños Y te vas hacia allá con los sueños Y te vas hacia allá con los sueños Cinco sirenitas te llenarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y nos harán un marrón de a tu lado Y los habitantes y el agua pronto estarán Junto a tu lado Bájame el agua para un poco más Déjame que duerma lo gris en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dime que alfocina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Ni que me he ido Te vas a trazar con tu soledad Que fue más nuevo expuliste a buscar Un rato es antiguo en el viento y de sal Te requiebro el alma que está llevando Te vas a trazar con tus sueños Dormida alfonseira vestida de amor